hola a todos sean bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a ganarnos los puntos leyendas más fácil y como lo vamos a hacer pues quédate en el vídeo porque vamos a comenzar ahora mismo primero nos vamos al salón de las leyendas en salón de leyendas tenemos estos juegos de habilidad tenemos estos partidos y tenemos el regalito que son puntos de leyenda entre 15 a 35 puntos miramos este anuncio y nos dan punto perfecto pero nosotros venimos a esto la ronda 1 de misiones del capítulo nos pide marcar 20 goles en modo entrenador nos piden ganar 10 partidos en el modo entrenador y realiza 6 entradas bueno las 6 entradas se pueden realizar ahí en el en los en los partidos del modo entrenador así que lo que tenemos que cumplir lo que tenemos que hacer son los dos primeros marcar 20 goles y ganar los 10 partidos entonces qué es lo que vamos a hacer bueno para ganar estos puntos que yo ya los gané 150 puntos perfecto vamos a hacer lo siguiente lo que vamos a hacer es irnos a nuestro equipo en nuestro equipo vamos a elegir esta alineación 4 3 1 2 esta alineación es buenísima para jugar el modo entrenador ahora nos vamos a modo entrenador también aquí tenemos que hacer unas tácticas muy buenas para poder jugar bien y el partido se pueda ganar así que aquí ustedes no van a tocar nada aquí no toquemos nada aquí nos dice tácticas pero no la no la hagamos hagámoslas hasta que ya estemos en el partido no sale lo mismo pero lo vamos a hacer hasta que ya estemos en el partido lo que vamos a hacer es darle jugar buscar el rival para ver cómo vamos a hacer las tácticas en este partido pero una vez estando en el partido no lo vamos a hacer antes lo vamos a hacer después ok este viene siendo como un truco así que pongan atención a esto y ustedes hagan los muchachos para que puedan ganar los partidos ok aquí ya estamos aquí ya estamos este mi equipo muy bien vamos a esperar el equipo del rival aquí está el equipo del rival muy bien ahora que lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es esto nos vamos a ir donde dice persistente aquí donde les estoy señalando perfecto ahora nos vamos donde dice velocidad aquí yo la tengo llenas todas estas rayitas perfecto aquí también abajo las tres rayitas tienen que estar llenas donde dice ofensiva la vamos a poner equilibrada donde dice libre la vamos a poner organizado y luego ahí la vamos a tener ahí la vamos a tener seleccionada luego de hacer todo esto aquí era equilibrada y aquí organizado perfecto ahora le vamos solicitar ahí ya está solicitado ahí ya el equipo va a jugar muy bien ahora pónganle ojito a esto muchachos aquí ya está arreglado el equipo las tácticas como yo se las acabo de mencionar y se la acabo de enseñar entonces háganlo ustedes y ya verán cómo juega el equipo aquí ya tenemos bueno nosotros como los entrenadores el equipo pues juega solo ya que es modo entrenador nosotros como los entrenadores y nosotros damos las tácticas para que pueda jugar bien el equipo perfecto ahora vamos bueno 0 a 0 en el minuto 30 muy bien ahí el equipo marca mucho cuidado que había falta ahí pero era para el rival sí bueno falta y nos sacan amarilla no sé por qué pero allí no había para mí no había nada si iban corriendo los dos jugadores pero bueno muy bien tranquilos vamos a ver qué pasa aquí cuidado la defensa revienta el balón vamos aquí tenemos que defender perfecto y esto es lo bueno de esta alineación y de estas tácticas que defiende mucho el equipo también marca muchísimo ojito ahí ojito ahí cuidado que se va david cuidado que se va david muchachos y ahí le mandó buen pase le mandó buen pase era para raúl pero como que iba muy lento creo pero bueno vamos allí vamos a ver qué pasa allí cuidado cuidado la defensa defiende y nosotros seguimos marcando de brewing que pasó ahí falta no puede ser tenemos que marcar con fuerza para el rival que el rival tiene que marcar con fuerza nosotros muy fuertes muy bien bueno el primer tiempo ya se está terminando creo que ya no se puede hacer nada y perfecto ahora pasamos al segundo tiempo donde vamos a tener que marcar gol claro que sí y tenemos que ganar el partido muchachos tenemos que ganar el partido ahí está empezamos ahora vámonos y vamos marcando ahí cuidado ahí ahí está el gol claro que sí claro que sí no puede ser lo sacó el portero y es que ese portero es muy bueno la verdad que sí es buenísimo tenemos tiro de esquina tenemos que aprovechar ahí el tiro de esquina cuidado cuidado y con pide casi casi sale el gol bueno seguimos seguimos muchachos y perder no vamos a perder esta alineación es muy buena las tácticas están muy bien también pero cuidadito cuidadito que puede salir una sorpresa ahí está bueno buena sacada ese arquero y el tiro de bruy era muy bueno tiro de esquina vamos a ver qué pasa ahí bueno no pasa nada defiende bien la defensa vamos ahí marquemos marquemos cuidado que se va fernando torres cuidadito cuidado ahí cuidado ahí sacamos el balón con la defensa muy bien la defensa defendiendo muy bien perfecto y tiene tiro de esquina del rival tenemos que defender cuidadito ahí muy bien claro que sí vámonos tenemos que marcar gol necesitamos marcar gol y ganar este partido vamos ahí con el pase para david mándenle el pase david bueno va para gully vamos 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 ahí cuidado cuidado buena buena gully buena para de bruy y de bruy se la manda a vamos a este mes cuidado y cuidado y claro que sí muchachos claro que sí ahí está el primer gol hemos anotado el primer gol muy bien este mes es muy muy bueno la verdad que sí el nombre bien raro pero la verdad que es muy bueno este este mc buenísimo la verdad y ahí está el rival hace un cambio cambia grisma ahí está muy bien vamos ganando hasta el momento muy bien todo excelente vamos marcamos ahí va a la marca el que anotó el gol sí claro que sí vamos ahí cuidado 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 muchachos ahí está ahí está lan defendiendo su portería bueno defendiendo el equipo y vamos va para david david se la manda raúl raúl va para pele y pele que hace pelea y está ahí está pelea anotando el segundo gol muchachos y ese partido ya lo ganamos este partido ya lo ganamos muchachos ahí estamos en modo entrenador y hagan estas tácticas pongan esta alineación y ya verán que ganarán los partidos muchachos claro que sí aquí pues ya finalizó el partido hemos ganado 2 a 0 usen las tácticas que les acabo de mencionar y las que les enseñe pues usen a muchachos y también usen esta alineación listo muchachos ya saben bueno pongan esta alineación la 4 3 1 2 y usen las tácticas que les acabo de enseñar para que ganen los partidos en modo entrenador y aprovechen los goles ya que nos piden 20 goles y ganar 10 partidos entonces por mínimo que anoten 2 goles en cada partido solo vamos a jugar 10 y ahí van a estar los 20 goles así que ya saben muchachos espero les sirva de mucho y nos vemos en un próximo vídeo adiós